Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Luigi's Mansion 3, continuamos la aventura en este hotel tan terrorífico, turno de Santiago, para que siga la aventura a él. Mira, estudia bien todo, y cuando sacan letras deja que leamos, que si no no nos enteramos de la historia. ¿Vale? Ahí puedes hacer un fogonazo quizás, hay una llave ahí. ¿No puedes pasar por debajo? No. Hace el fogonazo a ver si te abren la puerta allí. ¿Falta el cañón? No. Es raro. Hostia, maldito. Está cerrado. Vete a la llave, que está abajo. Voy por la izquierda a ver si hay algo por allí. Para abajo, para abajo. Cógelo. ¿Vale? No contesta nadie. Las calabazas, eh. Papelera. Papelera. No tenía nada de vida. La papelera. ¿Papelera dónde? Abajo. Tampoco. Tampoco. Venga. Abriete. Abriete. La, 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 la. ¿Qué? ¿Eh? Me presta un momento. La tienes absorbida, vale. Algo azul le puedes dar ¿Y si se la tira allí qué? Ah, mira, vamos Porque lo has roto Papa A ver, a ver ¿Qué ha pasado? Ah, me tocó Ahí voy, voy, voy Coge lo que se va No, no, no Ya, ya, pero si la llave la sacamos Oh, yo ya no lo he hecho, Papa Mira, un diamante Un diamante con nosotros ¿Ves? Vale, ahí tiene la llave Ay, papá, ahí hay dinero, eh Ahí hay dinero, eh Porque te lo quiero Dinero a cojo Si, pero los papeles no me los coja Claro, el dinero los coja A otro lado Ahí Mira, tiene mucho dinero Que menos yo, eh Vale, pues Ah? 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 Tienes los dos flexores? Pero no tengo el... el... el asorborese de los cuadros que es así... Es que a ver... Ah? Uuuuuh! Tira a Leo algo, a ver si haces algo. Que no. No, no lo puedo hacer. Ah? Tengo la peleta. Que aún no puedo entrar ahí, que necesito una llave. Tienes que a lo mejor ver la puerta para saber que necesitas una llave, ¿no? Tú ya sabes que ahí haces una llave y ya está. Sabemos que rescate una llave, pero tenemos que comprobarlo antes. Mira las máscaras de cuando llegamos. Mira la bolsa de dinero a la izquierda. Hay una caja fuerte ahí, ¿eh? Hay una caja fuerte. ¿La ves? Tineraco, Tineraco. Pero que no quiero la ropa. Sí, pero dárala. Quítalo ahí. El chaquetón querido. A sobre, Santiago. ¿Eh? A sobreloj. Tiene una gema. Tenemos un diamante y una gema. Mira, el cuadro. Ahí está la llave, ¿no? Aquí no hay nada más. Fantasma a la derecha. ¿Tú? Ah, yo lo fantasma. Muy bien. Se acabó los papeles del vídeo. Está duro este, ¿eh? Se acabó el combate, ¿no? No. Eh, se acabó el combate. No. ¡Ay, ay! Buenas. Es que el dinero cae... Para allí te he dicho. No, es para allí, ¿no? Quiero enseñarte que aquí no se puede, ¿sabes? Ah, vale. No te acaso. Bien recompensa por ti, ¿eh? Mirad ahí que están ofreciendo dinero por cazar al bille. ¿Las sábanas esas puedes quitarlas? ¿Las sábanas las puedes quitar a aspirar o algo? ¿No? ¿No? Oh, qué más fuerte. ¡Vamos! ¿Esto lo que dices tú que saca de los cuadros? Sí. ¿Tiene que decir que si encontramos al Mario y a la Pitch podemos sacarla de los cuadros? ¿Tú lo harás de autor, no lo sé? Te da mucho dinero este juego. ¿Por qué le dan tanto dinero? Porque hay que comprar cosas. ¿Mejoras? Sí. Mira por allí, por ahí, por allí. Mira esa araña. Esa araña es dorada. Esa araña es fuerte, ¿eh? ¿Ves? Un cañonazo. A ver si te lo hago. Vamos, si te ha ido. A ver, préstame un momento. ¿Veis que aquí hay cosas? Yo no he visto esto, ¿eh? Claro. Hay que investigar. Pero aquí no hay nada. No hay nada, pero la araña esa se nos ha escapado. Ahí hay un cofre detrás, ¿lo ves? No, yo no he ido, eh. Es que solo da dinero el cofre. Este juego tienes que investigar mucho las habitaciones. Vale, tuyos. Venga, vamos a poner profesores. ¿Quieres levantar ya? ¿Por qué? ¿Los oí? Tienes un cofre. ¿Pues el cofre que la gente te va? ¿No? ¡Anda! ¡Hombre, Luigi! ¡Qué alegría tan grande! ¿Qué te trae por un sitio como este? Bueno, déjalo. No es momento de charla. La cuestión es que estás aquí. ¡Qué alivio verte! Luigi, majo, tienes que sacarme de aquí. Te lo ruego. Este hotel está repleto de fantasmas. ¡Vámonos corriendo! ¿Cómo dices? ¿Que han capturado a todos tus amigos? ¿Y que no puedes abandonarlos aquí? Veo que no has cambiado nada, hijo. ¡Qué personajillo! ¿De acuerdo? Se me ha ocurrido una idea. No me entusiasma, pero ya sabes cómo es, el profesor Fesor. Yo vaya, jeje. Lo primero es lo primero, Luigi. Tenemos que ir a mi coche. ¿Podéis llevarme hasta él? ¿A cuál? Esa nueva succiona. Succionaentes GOM 1L que llevas la encontré en mi coche, ¿no? Tenemos que volver al garaje del sótano. En marcha. Venga. Pues yo no sabía que no iba a ir a eso. El garaje es el ascensor. ¿Por qué? Porque el parking está abajo. Está el coche. ¡Eh, Luigi! ¡Mira allí! El ascensor no... Deja leer. El ascensor no... ¡Eh, Luigi! Fíjate, menudo botín. Es cierto que tenemos cosas más importantes de lo que ocuparnos, pero oye, igual nos viene bien. Y a mí me da que los fantasmas ni funifa. Pues habrá que aplicar a eso de... Es mío porque me lo he encontrado yo. Yo desde luego lo quiero. Quiero que puede venirnos a de perlas y atesoramos todo lo que podamos. ¿Ve con los ojos? ¿Cerrados? Sí, ojos cerrados sobre todo para coger las cosas, Santiago. Deja leer porque si no nos leemos, pues no... No sé para qué jugamos. Venga, pícale. Ahí va. ¿Pero dónde están los botones del ascensor? ¿Quién se los habrá llevado? No lo sé. No entiendo nada. Vale. Bueno, seguro que no tardaremos en entrenarnos. Venga, pulsa el botón del B1. No le voy a ir dando tanto al botón porque ya te digo que no estamos leyendo. Vale. Respecto a tus amigos, que yo sepa, ninguno estaba atrapado en el piso 2 como yo. Probablemente se los habrá llevado a algún piso de arriba. Así que al final no va a ver tu tía. Necesitamos los botones del ascensor, sí o sí. Sí. ¡Tada! Mira que el profesor es feo. Ah, este, ¿no? No, por ahí no estaba. Estaba por la izquierda. El parking. ¿O no? ¿Sí? ¿Aquí? No, no, no. ¿Por dónde está el parque? ¿Aquí? Ahí está el parque. Pues sí. Los botones. ¿No? Ahora tú. Oye, oye. Son coches. Cha, cha, cha. ¿Eh? ¿Qué? Mi cobarde. Se tapa. Se tapa con las maletas. No puedo... no puedo quedarlo. ¡Au! Sí que hace daño, ¿eh? No broma. ¿Aca? Tienes que deslumbrarlo con la gastronomía. Claro, pero me está tirando cosas. A ver. ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, es mío! ¡Ay, es mío! ¡Ay, es mío! ¿Se ha ido? ¿Sí? Tírame la maleta. Ok, la presión, la presión. Lo vamos a apreciar Lo vamos a apreciar Lo vamos a apreciar Lo vamos a apreciar Lo mejor Lo mejor de fecha es un buen ataque Tira una Entra ¡Adentro! ¿Qué es eso? ¡Las pilas! Las pilas del tren Ah, los botones, el uno y el cinco Bravo, justo lo que queríamos Los botones del ascensor Y pensar que los tenía un fantasma Un momento, pero si solo hay dos A lo mejor el resto de los botones Se los ha repartido los demás fantasmas No pasa nada Vamos a mi coche Quiero enseñarte una cosa De la más interesante Se la guardan Deja leer, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, con Luigi será ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 única esperanza. Haz lo que tengas que hacer, con decisión, cueste lo que cueste. Tienes que recuperar mi colección psicopictórica. Y hablando de colección psicopictórica, dame todos los fantasmas que lleves hasta ahora. Llevo un 4 o 5 solo. No, más el jefe de botones encima. Estupendo, venga, que no quede ni uno pululando por ahí. Aquí te espero en el laboratorio. Voy a preparar la galería para que puedas ver a todos los que hayas capturado. ¿Pero qué pasa, Luigi? ¿Se me ha olvidado algo importante? ¡Ah! Es verdad, que querías rescatar a tu hermano y a tus amigos. ¡Qué despiste! Bueno, es indiferente. Sea para encontrar a unos o a otros, vas a tener que recorrerte el hotel. Voy a dejarte otro de mis excelentes inventos. Toda ayuda es poca. Se llama Virtual Boom. Es una versión corta. Es como el Virtual Boy. Una consola de Nintendo. Es un dispositivo de realidad virtual de vanguardia. Equipado con una estilosísima pantalla roja. Lo último, el de lo último. Y rojo, el último grito. Ya verás cuando tenga el material promocional. Va a haber cola para comprarlo. Con el UVB podrás comunicarte conmigo en todo momento. Oye, igual podríamos probarlo más tarde. Pulsar más para acceder al UVB. Entre otras cosas, te indicará dónde se encuentra. Tu objetivo es utilísimo. ¡Ah! Y espera, tengo otra cosita para ti. Es un radar para el ascensor. Instálalo antes de nada. ¿Vale? Y sirve para... Bueno, después te lo cuento. Tú instala la tu cajete. Venga, a poner el ascensor. No me falles, Luigi. Pues nada. A ver, multijador. No, sal de ahí. Volver a la banda de título. Ah, estás como a entrar al menú. Eh, salimos. Guido opciones, galería. Para meterte en una descripción. Vamos a la descripción. Ahora tienes que volver al ascensor. Instalar eso. Y después de instalar eso... Mata, mira. Salgo yo. Aquí. Ah, claro, el mapa. Nos vamos al ascensor. Yo iría a la quinta planta. No, la quinta planta es donde estábamos el... Ya hemos ido a la cinco, a la uno. Ahí está la menos uno. Aquí hay la planta baja. A la uno. Tienes que instalarlo. Vete ahí. A ver si te pone algo a instalar. Sí. Hola, Luigi. Parece que la instalación ha resultado un éxito. Bueno, me preguntaste para qué servía el radar. Pues muy sencillo. Para obtener información de los pisos del ascensor. Cuando la atinen, la vuelca en el monitor. ¿No es sensacional? Oye, ¿por dónde no pones en el panel los botones del ascensor que has encontrado? El uno y el cinco. El uno es el primero, ¿no? Se van solos. Vamos. El uno y el cinco. El cinco es donde estaba Luigi, en la habitación de todos. Donde nos ha cogido el Rey Bus. Vamos al primero. Ahora puedes ver el mapa de más pisos. Papá, pero ¿cuál es este número? Esa es planta baja. Hay otra sorpresa, Luigi. Es posible conectar el dispositivo con el Virtual Buu. Los datos del mapa se envían al Virtual Buu de forma automática, así que podrás verlo de cuando y donde te plazca. Si abres el mapa desde el UVB, podrás ver otro más detallado aún, que no se te olvide. En resumen, Luigi, el mapa es vital para explorar nuevos pisos. Estarte bien atento cuando vayas a por el hotel e intenta encontrar todos los botones del ascensor. Los botones son la llave de acceso a los demás pisos y, en definitiva, a tus amigos. Una cosita más antes de que te vayas, Luigi. Comprobemos que el sistema de comunicación del UVB funciona. Va a ser cuestión de un segundo. Abre el UVB con más y selecciona a Profesor Fesor. Que no se te diga, no se diga, Luigi. El más. ¿Cuál? El más es este. Ya, la das a Profesor Fesor. Me puedo quitar los cascos. No. 1, 2, 3, probando, probando. Ahí habla Profesor Fesor. Genial figura. Me recibes bien. Fabuloso. Todo parece indicar que el sistema de comunicación del UVB funciona a la perfección. Así que puedes contactar conmigo cuando quieras. Cuando necesites hablar conmigo, solo tienes que seleccionar la opción de antes Luigi. A lo mejor puedes resultarte útil en un momento de augura. Ah, también puedes echar un vistazo al diario de siguiendo el mismo procedimiento. Podrás ver tu progreso si te interesa. Dímelo cuando me llames. Bueno, sé que te fascina probar mis inventos, pero es hora de volver al trabajo. Y al donde trabajo, tengo uno para ti. Ya puedes ir una accesora hasta el piso 5, ¿no? Pues fíjate que ahí es donde estaba mi habitación. Y mi maletín se quedó allí. ¿Podrías traérmelo, Luigi? Sí. Mi habitación era... Ay, qué cabeza la mía. Espera que tienes el mal para la encuentras, seguro. Que vaya bien Luigi, procura volver sano y salvo. El mapa. ¿Al mapa? No lo puedo quitar, que me molesta. Me molestan mucho. Que se me vas a escuchar. Vale, el mapa. ¿Y qué? Profesor Ferrer. La habitación. Está la de Luigi. Está la de Mario. Está la de Peach. ¿Esa de quién es? Y me dice, ¿sabrás tú cuál es mi habitación? Pues no sabré cuál es tu habitación, porque no me lo dices. Y nos vamos al piso 5. Y ahí lo averiguamos. Tanto mapa y tanto... Me ponen música en el ascensor, ¿o no? Sí. ¿Sí me ponen música? ¿Eh? Es que ya no escucho. ¡Ay! Ya está. ¿Cómo ha llegado? Pero aquí está el Rey Bu. ¡Tachán! Está lloviendo. Luigi acabas de acordarme de algo muy importante. Tuksiccionamentes GOM1 nos lleva incorporado un novedoso dispositivo, lo que se llama Chupopoum. Es la herramienta perfecta para este periplo tuyo. Usa ahí para disparar desatascado si lo lanzas contra superficies planas y lisas a la ventosa. Tira la cuerda cuando esté pegado a las cequitas del medio del tirón. Que debes empezar a usarlo de esto y si esto. Y así que todo es cuestión de brate. Ay, no te olvides de mi jardín. Qué pesa, hostia. Me tiene que cogerte la cuerda. Qué cuerda. Ahí. Ah, vale. Me están llevando a botón. Pero no la ha dado con la otra que ya tiene los siete. Sí. ¿Qué pasa, papá? Se han cambiado. Se han cambiado la habitación. Se han cambiado la habitación. Se han cambiado la habitación. Es que este no es nuestro lado. Nosotros estamos a la izquierda. Pero antes no había sitio para allí. Nosotros estamos allí. Sí. No hemos llegado. Salía el Ryku. No podemos llegar. Aquí es donde estaban las toas. Un fantasma me tiene un carro. Un fantasma me tiene un carro. Un fantasma me tiene un carro. Es que si te pones a coger todo el dinero te vuelves loco, eh. ¿Eh? Es que si te pones a coger todas las monedas y todas las cosas que salen te vuelves loco. No, 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 no. Ah, tío. Oh, lo menos les estás cogiendo todas las monedas. No, no, no. ¿La libertad de estar cogiendo todo el dinero? Lo tienes. иты. El patito. Uh, mira cuánta manera hay ahí. ¿Qué? Los espejos ayudan bastante. Bueno, vamos a investigar otra habitación. Aquí no hay nada. Y cuando consigamos el maletín acabamos este capítulo. ¿Vale? Y cuando consigamos el maletín acabamos este capítulo. Pero volvemos a jugar. Volvemos a jugar. Sí. No podemos abrir. No se puede abrir. No. 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 La rata sucia. Rata sucia. No, salió... No salieron billetes. Esto es bien. ¡Ah mira! Hay allí. No estoy haciendo. No. 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 Se parece desliza la dicha. Hola, es que sacó. ¿Se sacamos tal cual? No. No podemos. No podemos. El lado es lo que hay. No podemos. Cómo es lo que tenemos. No podemos. Este es el pa... El ca... Papa... Papas... Es uno de los debitos. No hay. No hay. ¿Pero me da cuánto dinero? Pater es un poco tonto, ¿eh? Porque la casa se ha puesto así. Sí, sí, la casa. Vamos a poder meter una bola ahí. Sí, vamos a poder meter una bola ahí. ¿Esto será la maleta de su arte? No, 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 no. ¿No hay una bola de su arte? No, 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 no. Ah, se marca la bala. ¡Se marca la bala! ¡Bien! ¡Está acabado! Papá, cuando pone eso es que hay algo. Uy, pero ¿por qué tardes tanto? Ve a mi habitación y traerme el maletín. Anda ya, pese a mi mesa. Que es muy pesado. Sí, que vaya a la habitación, pero es muy pesado. Sí, se lo dejo en el cuadro, fíjate. Por otro malete. La limpieza. Ahí está el malete. Se va conmigo. El maletín no pasa. ¿Así? ¿Qué? ¿Qué te queda por el maletín? Un super combate, ¿no es eso? No. 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 A la jefa, a la mala A la jefa Me está dando con él, con el plumero El lado es el pam 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 ¿Qué hay que hacerla, esta mujer? No, 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 no A la hija, no tengo que hacerla ¿Qué? ¿En qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vale! ¿Qué hagas con la rata? Yo no sé qué le voy a hacer con la rata. Por cierto, Luigi, una cosa muy importante. Cada vez que pases por una puerta, se guardará tu rueda de forma automática. Igual no funciona si te dedicas a pasar por una puerta, y por otra, y por otra. Hay como un rayo, no sé si me explico. Las cosas hay que hacerlas con cambio. Yo creo que basta con esperar 10 segunditos de nada. Que va requete bien. Y otra cosa, que va requete bien. Bueno, pues nos dice... Eso, eso, eso. ¡Cogonaz! ¡Cogonaz! ¡Tíreslo! ¡Ay, Luigi! ¡Y una junta! ¡Wonagh! ¡Oh! Vamos a darle la mano ¡Oh! 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 para adentro muy bien no, ya esta que me toca un poco la partida oh, otra pieza, el 3 que es hombre, que si ademas de mi maletina has conseguido el boton del ascensor es enfermo, venga al laboratorio bueno pues lo vamos a dejar aqui justo en esta parte Santiago, lo vamos a dejar en esta parte espero que os haya gustado este video que tiene que hacer que tiene que hacer darle al y como ves la manita asi espero que os haya gustado este video y os espero en el proximo hasta pronto un saludo 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 un saludo